Tu eres tan bonita Tu eres tan bonita Tu eres tan bonita Eres la buena pan bueno, eres la calcita Eres la buena pan bueno, la mujer es necesidad Y si te tienes algo más, la mujer es necesidad Y si te tienes algo más, también te lo traes cosita Y al hombre le gusta más, también te lo traes cosita Y al hombre le gusta más ¡La veces por allá! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!